Florentín levantó, Coronel la mató, uy qué lindo, Caño para escapar a Jerometa, va del amonestado Jerometa ahora, ¿no? Así es, un nuevo amonestado, en este caso el tercero en el equipo local. Jerometa lo sufrió a Salazar y Coronel le mantuvo la vara muy arriba. Qué falta, segundo duelo que pierde.